Pues nada, quería daros las gracias por dejarnos ayudar a la Fundación Sol en los Andes y desde Cinco Palabras nos hacemos entrega de un pequeño narrativo que hemos reunido en España y en todo el mundo para vosotros. Luis, Mar, muchísimas gracias. Para nosotros esto es muy importante, Cinco Palabras hacen parte de la construcción de este sueño. Mil gracias de corazón, esta es su casa, aquí los esperamos. Un beso a todos. Un beso. Montale un beso. Bonita.